A mi casa, ahí con mis niños. No, bueno, mira, lo he dicho, la carrera de función público es una forma de vida y yo en lo personal ya tengo más de 20 años en acción nacional desde 1998 y he tenido varios cargos en el municipio de Aguascalientes, en el gobierno del estado y también a nivel federal. Entonces, en lo personal creo que desde la trinchera que esté, obviamente siempre trabajaré por el beneficio de Aguascalientes. No, no, no me han ofrecido nada, ni aquí ni allá, pero pues estaré buscando en dónde poder participar. Afortunadamente, tanto Leonardo Montañez como Tere Jiménez son grandes amigos míos y bueno, somos compañeros de hace ya muchos años, entonces buscaré la manera de participar en alguna trinchera. Prácticamente ya el día de mañana será mi último día de trabajo. Él se incorpora el lunes, este lunes 17 de junio. El tema del agua es un tema que para los próximos años se tiene que estudiar con mucha seriedad y con mucha responsabilidad porque se están abatiendo los mantos acuíferos. Es una realidad, no solamente en Aguascalientes, sino a nivel nacional. Con el tema de la falta de agua, pues es algo que preocupa. No ha estado lloviendo y obviamente, pues los pozos de agua tienen un cierto nivel y nosotros nada más lo que estamos haciendo es extraer el agua. Va a llegar un momento que nos podemos acabar el agua. Entonces, creo que ya es momento de hacer estrategias alternas, como lo es el tema de las líneas moradas, reciclar el agua y aparte iniciar con la cultura permanente del cuidado del agua desde cada una de nuestras casas. Creo que es importante saber prever una situación que pudiera pasar. El agua es muy importante para el consumo humano, pero también es importante que seamos responsables y que iniciemos ya una estrategia muy focalizada al cuidado y al ahorro del agua. El uso diario del servicio de las bombas y de todos los pozos, pues en promedio tenemos entre dos, tres pozos a la semana que a lo mejor dejan de funcionar por el tema mecánico, por el tema de uso de pozos que tenemos las 24 horas que están funcionando y lógicamente al paso del tiempo se van dañando las bombas, son aparatos eléctricos, aparatos electrónicos y eso también provoca que en algunas zonas cuando se para un pozo, pues se pueda tandear porque se abren las compuertas de otro pozo para surtir el desabasto que se pueda generar en una zona. Pero esto está, creo que está medido, está controlado. Afortunadamente en el centro de control de MIA se está mejorando mucho este sistema y creo que en la actualidad podemos hasta incluso prever cualquier situación de desabasto. Esto obviamente se trabaja todos los días y está pendiente para mejorar el servicio. Gracias.